Tras permanecer cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Médicos S.A., perdió la vida la mañana de hoy Camilo Andrés Lozano Suárez, víctima de un accidente de tránsito. El joven universitario de 26 años, el pasado sábado a las 11 y 30 de la noche, omitió una señal de pares, se tropezó contra un peatón e impactó contra el concreto. El fuerte impacto hizo que sufriera graves contusiones a la altura de la cabeza, por lo que fue conducido a un centro hospitalario de la región. Pero debido a la complejidad de las contusiones, fue remitido a la capital del Cesar, donde finalmente murió. CNC Noticias Bellupar dialogó con la hermana del fallecido, quien cursaba octavo semestre en la Facultad de Derecho en una reconocida universidad de Medellín, y dijo que al parecer su fraterno conducía bajo los efectos del alcohol. Con el transcurrir de los días, su estado de salud se fue deteriorando, hasta que un paro cardiorrespiratorio puso fin a su existencia. Uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de esta capital.